hola amigos qué tal cómo están por aquí estamos a domingo 11 de octubre estuve muy pero muy cansada en la mañana mi niña anoche se durmió como les dije nada más en cuanto destapó los regalos ella se durmió porque estaba muy cansada no había dormido en todo el día y andaba para arriba y para abajo así es que se quedó bien dormida temprano así es que temprano se levantó hoy temprano y ya no me dejó dormir y yo estaba bien cansada anoche no me acosté tan tarde pero estaba bien cansada y así es que todavía tenía mucho cansancio mucho sueño y hace rato que aproveché que se durmió su siesta la niña poste y me dormí yo y que la verdad que sí me sentía muy cansada y por aquí ya levanté todo sólo levantar unas basuritas de allá de las de los globos que se reventaron pero ya está todo mil déjenme voltear la cámara para que vean miren solamente me falta quitar eso levantar estos globos allá tengo unas cosas que voy a estar metiendo ahorita la mesa que ya la voy a meter en el garage pero la puse ahí para que ya no me cueste meterla y por aquí ya está todo le voy a dar una barrida nada más pero está todo levantado está todo aquí esté más o menos no se ve tan mal y ya también regué mis plantas y ya las acabé de regar mero y el basurero que era el de pesaico está al tope el otro ya también ya casi se llena y pues ya me voy acá adentro todavía no he hecho nada adentro de la casa tengo un tiradero hay me faltó quitar esto pero está loquito tengo un tiradero aquí adentro de la casa no ahorita levanté miren mi mesa cual lujo hay me faltó llevar estos estos globos me los voy a reventar y los voy a tirar porque miren aquí tengo esto que voy a este está esto que ya se quedó aquí el arroz ya casi no era nada y lo voy a tirar lo voy a tirar y ya no tiene nada en la noche les digo déjenme prender la luz en la noche guardé todo ese está limpio porque esa no se ocupa esa que ya tiene la que la que trae y pues la desocupé anoche y lo único no tengo muchos trastes porque mi cuñada gracias a dios que me lavó todo sino me quedaron estos al final donde desocupé y este y he estado aquí lavando las que otra cosita que he ocupado pero pero así está mi cocina miren todo el tiradero por acá ya levanté todo lo que estaba tirado nomás mis niños comieron en la mañana y me dejaron ahí los platos y está todo recogido por acá gracias a dios lo único que si le voy a dar una barrida es que en la mañana en la mañana le di una levantada su bebé de mi chiquita el cuarto si lo tengo hecho un desastre porque mi bebé está loca con sus juguetes miren qué tiradero tiene esta bebé miren son todos los juguetes que le que le regalaron y tiene su puesto que mi amor pues amigos los voy a dejar porque me voy a apurar a levantar todo esto y pues a hacer de comer porque mi esposo ya no tarda en venir ya son las cinco y media así es que luego nos vemos o cambia la dirección hola amigos qué tal cómo están llevando aquí a las prisas bien apurada porque hoy es martes 13 de de octubre me hicieron falta otras cosas que se me olvidaron así que voy a tener que ir las porque es algo muy importante me olvidó la leche he andado todo el día en la calle me tocó cita de mi niña de sus dos años hoy y tuve que ir hasta allá donde vivía antes y es como una hora más o menos y este acabo de llegar y me pase a la tienda pero ahorita me tengo que ir otra vez son las 5 46 lo bueno que le dejé comida a mi esposo lista ya desde temprano ahorita estoy aquí porque voy a sacar los botes de la basura porque mañana llega la basura y no importa ya sacando los botes pues ya saco la basura de adentro como por ejemplo los estén los toppers que están adentro que ya no nos tomamos las cosas tirar todo eso y este estoy aquí abriendo el candado que tenemos aquí afuera y perdón perdón que se me movió es que les quiero sacar la llave aquí esta cosa pero no se deja este pues sí amigos pero momento voy a sacar los botes de la basura miren este está súper llenísimo de todas las cosas de los regalos de la niña está súper llenísimo y esto también porque pues estuvimos echando mucha basura y así es que los voy a estar sacando ahorita y voy a regar mis plantas y me voy a volver a ir porque mi esposo va a llegar casi a las 7 así es que todavía me da tiempo ya saben que la nadie no hay yo compro están súper pesadísimos y aquí en estas piedras me ayuda ya pude sacar los botes de la basura están súper llenísimos y ahorita me voy a ir otra vez a la marinaisense porque compro las aguas de coco para mi esposo y necesito ir y aparte pues les digo que se me y el otro está súper lleno de los regalos de la niña y ando a las carreras ando a las carreras porque este me falta regar mis plantas ahorita me falta sacar la comida del refrigerador y ya no sirve también les quiero decir que que no miraron mucho muchas partes de la de la fiesta en el video pues como saben yo estuve sola perdón por el ruido estuve estuve sola este pues en la tienda en la tienda en la fiesta estuve sola en la fiesta y este y pues ya no pude grabarles mucho y también este no miraron mucha no miraron mucha gente en la fiesta porque lo bueno que venían poquitos y se volvían a ir y luego ya venían otros y al final casi ya no grabé nada y este pero estuvo súper bien porque no nunca se atacó la la casa de gente como venían por pausas unos venían y otros se iban este entonces estuvo súper genial la verdad me gustó bastante y sí la niña se divirtió bastante aunque estuvo muy cansada pero sí así es que amigos me voy a apurar a regar las plantas para poder mirar la tienda luego nos vemos ok hola amigos como están ya tiene días que no les grabo vlog aquí tengo unos días que he estado descansando un poco de los vlogs porque anduve muy atareada con lo del cumpleaños de mi niña y la verdad que sí me sentí muy cansada los próximos días lo que fue domingo lunes y martes me sentí muy cansada muy agotada y este pues nada más quería saludarlos el día de hoy enseñarles pues que hice un caldito sin carne es un caldito de allá de de México que hacemos pero yo estuve poniendo aquí poquita carne para mí poquito pollo porque se me antojó con carne y este y pues aquí también tengo frijoles que todavía les está saliendo el en este no sé si se alcancen a ver acabaron de salir quiero para ponerle si le puse poquitos aquí de los que tenía yo pero eran muy poquitos entonces por eso puse más y gracias a Dios que ya salieron ya son las 7 de la noche mi esposo todavía no come no tiene mucho que llegó ah ¿qué pasó? me está llamando mi hija sí mi amor ¿qué? oh ok oh le está hablando a la niña pues sí les digo y entonces este ahorita ya nada más me falta lavar estos poquitos de trastes tengo mi casa limpia miren todo limpio también aquí mi estufa pero pues un poquito salpicadita de allá que cocina ahorita pero está limpio por acá mis hijos comieron hace ratito y dejaron un pedacito de pizza así es que ahí ah se las compré congelada y yo la puse a cocina aquí están mis hijos que mi niña estaba dormida apenas se levantó está anda sin camisa pero está limpio miren está todo recogido bájate que te vas a caer solamente lo único que no les enseño ahorita es el cuarto de los juguetes del cuarto de dormimos ahorita mamá papi si se me quiere subir arriba en la espalda este pero no se los enseño porque ese sí lo tiene súper tiradísimo este niño porque se fue a vaciar toda la caja toda la caja que tiene de los juguetes la vació así es cierto tiene un tiradero ya pero por acá pues como les digo está todo limpio la mesa también aquí nada más ahorita tengo esto aquí que ahorita lo levanté que estaba yo barriendo pero está limpio así es que vamos a comer ahorita que salga mi esposo del baño creo que está en el baño y pues buen provechito para los que pues ahorita nos vemos ahorita les enseño la comida ya que la sirvo ok aquí está el caldito le puse poquito arroz frijoles calabacitas papa chayote y este zanahoria y también de las verduras esas que vienen ejotitos y todo eso y elotitos y chicharos y aquí está el de mi esposito él va a comer con tostada yo me voy a calentar unas dos tortillas así es que buen provechito amigos espero que este vlog les haya gustado espero que sea de su agrado gracias por estar aquí nos vemos pronto bye bye chau